Saludos camaradas, soy Renan, bajista de Helsing. El día de hoy vamos a responder un mensaje que nos llegó al inbox. Y bueno, el mensaje es el siguiente, y dice así. Me gustaría que nos hablaran acerca de sus influencias y qué fue lo que los hizo empezar a escuchar metal extremo. Bueno, yo no puedo hablar en nombre de los demás integrantes, pero sí puedo hablar de mi experiencia. Las primeras bandas que escuché fueron Death, Cannibal Corpse y Carcass. Estas tenían una voz cultural. Era una voz que no pareciera ni siquiera humana. Era como si estuviera cantando alguna especie de animal, era una voz brutal. Y eso a mí me gustó, por razones que yo desconozco. Uno, dos, tres, uno del aperitivo. Era como si yo ya estuviera acostumbrado, como si los hubiera escuchado en algún otro lado, pero no recuerdo de dónde. El primer disco de metal extremo que escuché fue Scream Bloody Boat. El primer disco de metal extremo que escuché fue Scream Bloody Boat. El primer disco de metal extremo que escuché fue Scream Bloody Boat. Bueno, así fue como yo empecé a escuchar metal extremo y eventualmente me llevaría a ingresar a esta banda que es Scream Bloody Boat. Y con esto me despido. Déjenos por favor un comentario aquí abajo en el video. Y no olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube y seguirnos en nuestras redes sociales. Hasta luego.